Vamos a completar este ejercicio y lo que vamos a hacer ahora es poner texto, poner los captions, poner un pequeño resumen de texto de que es cada una de las imágenes. La cuestión es que podemos elegir, podemos hacerlo como queramos, o bien poner un único texto para todo este proyecto o bien poner textos independientes para cada una de las imágenes. Es tan sencillo como simplemente entrar dentro de la película y hacer una capa nueva que se llame captions o textos o lo que sea y hacer lo siguiente. Si yo tengo una capa que dura los tres fotogramas y aquí pongo un texto que describe el proyecto. Y lo voy a pintar de negro. Y ya está. Si ahora, fijémonos en que ese capsule dura todo el tiempo, ese capsule es solo para las tres imágenes. Voy a galería, voy a ese proyecto y aunque yo vaya saltando de imagen, el texto se mantiene. Pero si yo por lo que fuera quisiera cambiar ese texto y quisiera que solo fuera para la línea 1, texto de la imagen 1, le digo que solo dure ese primer fotograma. Quito fotogramas, inserto fotogramas clave en blanco y ahora pongo aquí texto para el fotograma 2, para la imagen 2 o para lo que sea y texto para la imagen 3. Y de esta manera, si ahora control enter y reproduzco el proyecto, así como antes tenía un texto para cada uno de los elementos, ahora tengo un texto, tengo los tres, lo siento. Tengo un texto para una imagen, texto para imagen 3, texto para imagen 1, texto para fotograma 2. En definitiva, un texto personalizado para cada uno de los elementos, incluso combinando varias capas, podría hacer un texto que durara todos los fotogramas que fuera el título del proyecto y luego un texto más pequeño que fuera para cada una de las imágenes. Todo ahí se puede hacer como queramos.